Toda la semana Si alguna vez quieres encontrarte a mí Trabajo en las vías de los de aquí Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí Recuerdo la historia del perro de aquí Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí Recuerdo la historia del perro de aquí Oye negrita, te veo en la fiesta Hoy calentando aquellas sillas ya Quiero que sepas, si no te sacan Hoy ya seré tu gran galán O este amor es mucha cosa Para mí, para cualquiera Porque tiene todo eso Es mejor sentirlo así ¡Gracias! 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 Este car cayendo lo quiere contener Y yo por ella siempre voy a un gran querer Es amorosa Moriéndose de aquí allá Voy ante ella yo, andando y diciéndole Que suba a mi coche para saber Que se va a tener un gran amor Este cariñito no quiere comprender Que yo por ella siento ya un buen querer ¡Suscríbete al canal!